Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington D.C. Quería recordarles como siempre que somos una organización sin fines de lucro, 100% voluntaria, no somos parte del gobierno, pero sí trabajamos con todo tipo de instituciones en la promoción, la educación y la celebración de las artes, la cultura y la historia de salvadoreños y salvadoreños norteamericanos. Y uno de nuestros grupos con los cuales nos hemos asociado es el Museo de la Palabra y de la Imagen. Este museo está basado en San Salvador y a través de ellos, ellos han popularizado y nos han regalado la historia de una salvadoreña prominente, Prudencia Ayala. Prudencia Ayala, ella fue, imagínense, en los años 30, cuando no, las mujeres no tenían derecho al voto, no tenían derecho a tener propiedades. Es más, los maridos tomaban posesión de sus propiedades y hacían lo que querían ellos, pero ellas no tenían ningún derecho. Entonces, ella tuvo la osadía de presentarse a quererse presidenta del Salvador. Cuando las mujeres no podían votar, ella se nominó y se presentó y hizo un plan de trabajo para el país. Una mujer, imagínense, que creó su propio periódico, hizo todo un periódico feminista y trató a todas las mujeres de Centroamérica que se unificaran para tener el poder de defenderse. Y así es que para nosotros, esta noche, tener como invitada a una mujer joven salvadoreña, llena de entusiasmo por la vida y que ha apoyado mucho a nuestra comunidad, esta noche tenemos a la doctora Sandra Castro. Bienvenida, Sandra. Ay, muchísimas gracias, Janet, por esta oportunidad de platicar y compartir un poco el trabajo de investigación que he hecho en los últimos años. Es un placer y un honor para mí estar aquí con usted. Bueno, mira, una de las cosas que para nosotros es bien importante es darle a nuestro público la idea de quién es la persona que está aquí siendo entrevistada. Así es que voy a leer un pedacito nada más de tu biografía para que tengan un pequeña visión. Bueno, Sandra Castro nació en El Salvador, pero desde los dos años ha vivido en Long Island, New York. Actualmente vicedecana de programas de licenciaturas en la Facultad de Estudios Profesionales y Continuos de la Universidad de Adelphi. Anteriormente fue docente asociada de la Facultad del Departamento de Sociología de la Universidad de Adelphi y se desempeñó como coordinadora de programas para la licenciatura en Ciencias Sociales de la misma universidad. Pero Sandra recientemente se graduó del programa de doctorado en Trabajo Social del City University of New York, la famosa CUNY Graduate Center en junio del 2021. ¡Fantástico! ¡Felicidades! Una profesional, una académica de pura cepa, muy orgulloso de ti, Sandra, muy orgulloso de ti. Y ella escribió una disertación que se llama Lágrimas, Trauma y Transformación. Experiencias de violencia, migración, reunificación familiar de madres centroamericanas. Y se centra en la experiencia de veinticinco mujeres, madres, que se reunificaron con sus hijos luego de años de separación. Recibió una beca para esta disertación de la Asociación Estadounidense de Mujeres Universitarias y tiene una maestría en Bienestar Social y una maestría en Desarrollo Rural y en Desarrollo Sostenible. Francamente, eres un ejemplo para todas nuestras mujeres jóvenes que quieren estudiar y se esfuerzan por llegar después de las maestrías a sacar un doctorado. Así que para comenzar, ¡Felicidades! Ay, muchas gracias, Janet. Es un placer y es un gusto. Pues tiene también una educación que yo creo que es importante porque comenzó su carrera profesional como promotora comunitaria, trabajando con mujeres indígenas, mayas, sexales en Chiapas, México. Después, en Nueva York, apoyó a varias organizaciones de justicia social y derechos de los inmigrantes en la ciudad de Nueva York y Long Island. Fue miembro de la primera cooperativa de traductores e intérpretes latinos en Nueva York, la cooperativa del lenguaje Caracol, donde promocionó servicios profesionales de interpretación, traducción de español a inglés para varios grupos comunitarios y laborales. Qué placer tenerte con nosotros. Para nosotros, como decía, es un gusto saber que estás aquí y sobre todo un gusto y un honor saber que hay mujeres que levantan el estandarte salvadoreño y que están sirviendo a la comunidad con amor. Soy mucho amor, sí. Y soy una de muchas aquí que están haciendo mucho para la comunidad y trabajando a diario para no solo salir adelante ellas mismas, pero también sacar adelante a los demás. Pues mira, fíjate que nos gustaría que nos cuentes un poquito de ti para que también, porque la parte académica es una, ¿verdad? También el hecho de venir aquí tan jovencita, cómo lograron emigrar tus padres y, bueno, que has logrado lo que has logrado. Cuéntanos. Claro. Bueno, sí, de nuevo, gracias, Janet, por esta oportunidad. Pues yo nací aquí, perdón, yo nací en El Salvador y, pues, vine a este país de los dos años y crecí aquí en Long Island, en diferentes partes de Long Island, pero he crecido aquí. Estudié la licenciatura, el bachelor's, aquí también en la ciudad de Nueva York. Y ya después tuve la oportunidad de estar en México. Es muy interesante. Mis papás llegaron 10 años antes. Llegaron a finales de los 60, 66, 67. Se conocieron aquí en Nueva York, en Long Island, en una comunidad que se llama Roslyn, New York, que está en la parte norte de Nassau County, de Long Island. Y, pues, como muchos migrantes llegaron a trabajar en el sector de servicios. Entonces, mi mamá como trabajadora doméstica, niñera y mi papá en diferentes trabajos de servicios. Y se conocieron acá. Y es muy interesante también porque Carmen Molina Tamacas documenta los neoyorquinos, los arruinones que están aquí en Nueva York y todo el proceso histórico que han tenido de presencia aquí en Nueva York. Es un libro muy lindo y muy interesante. Y yo cuando lo leí, lo primero que pensé fue en mis papás, ¿verdad? Que ellos también llegaron antes del auge de los migrantes a finales de los 70s y 80s durante la guerra civil. Fueron de los primeros que llegaron acá y luego, pues, obvio que luego llegaron primos y demás familiares. Y, pues, realmente abrieron camino, siento yo, para otros. Y ya en el año que nací, mi mamá estuvo en El Salvador y nací allá y ya de nuevo por acá. Entonces, sí, soy de Long Island. Soy de muchos salvadoreños que estamos aquí en Long Island. Tenemos una presencia de casi 100,000 salvadoreños aquí. Somos el grupo latino más grande de todos los latinos en Long Island. Y, pues, sabemos que tenemos presencia en otras partes también, en Washington, en Texas, en Los Ángeles. Pero una comunidad bastante diversa también en muchos sentidos, pero muy presente. Qué bien. Y cuéntanos, esas organizaciones que tú dices están ahí para servir a la comunidad, ¿cuáles son esas organizaciones? Para darle contexto, no solamente de los 100,000 salvadoreños, sino que, ¿quiénes son los que están sirviendo a nuestra comunidad? Pues, hay toda una variedad de organizaciones sociales que están aquí en Long Island que sirven a la comunidad de diferentes formas, ¿verdad? Uno, pues, sabemos que Carecen tiene una presencia histórica de apoyar a los refugiados desde los ochentas, trabajando desde una iglesia, primero tener un espacio físico y luego necesitando como ese espacio mayor. Hay varias organizaciones que apoyan. Pues, yo trabajé con tres organizaciones principales para mi estudio con Carecen, con CEPA Mujer, que es Servicios para el Avance de la Mujer, que está en el otro condado de Long Island, Suffolk County, y también con el Centro de Derechos Laborales que me brindaron la oportunidad de poder entrevistar a algunos de sus miembros. Pero, aparte de estas organizaciones, hay muchas más que trabajan de apoyo, obvio, a los migrantes, pero también en cuestiones más específicas como de apoyo en los consejos legales, ¿verdad? Servicios sociales, educativos y demás. Hay otra organización muy linda que apoya a estudiantes migrantes, Laisa, que apoya a los estudiantes, los jóvenes migrantes, para que puedan tener la oportunidad de seguir estudiando, sí, más allá de la high school, la licenciatura y demás. Pues, dime, entonces, ¿cómo fue que se te ocurrió pensar en esta, en esta tesis? Porque es una tesis que abarca mucho, es decir, realmente son historias profundas, ¿no? No son superficiales. Lograste establecer, cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso? Pues, fueron tres cosas principales que me llevaron al tema de profundizar un poco sobre la experiencia de las mujeres, las mujeres migrantes, las mujeres madres que por alguna razón u otra vienen a este país, pero no son, no tienen la oportunidad de traer a sus hijos y desde acá están apoyando a sus hijos desde, desde acá, ¿verdad? Y, pues, es un tema que, que me nació por tres cosas, ¿verdad? Uno tiene que ver con la realidad, pues, que yo siento que conozco desde mi familia, ¿verdad? Siento que la, lo que le llaman la migración transnacional y la, esta experiencia de las madres no es algo recién, ¿verdad? Aunque los medios de comunicación se han concentrado en el, en el fenómeno actual de la crisis de la frontera y de los, las familias, de las familias separadas y de los niños que vienen a buscar a sus, sus padres recientemente, ¿verdad? En los últimos diez, diez años, ocho años, sabemos que las, las familias han, se han separado ya desde décadas, ¿verdad? La, la señora, eh, que tenía, la, la señora que, 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 que tenía el mayor tiempo de separación y fue de la más temprana que emigró fue en 1976, que dejó a sus dos hijos en Guatemala. Y solo quiero comentar que mi estudio era con mujeres de, de Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, ese, ese tema creo que es algo que siempre me ha interesado, eh, viendo un poco la experiencia de las mujeres que por, por necesidad vienen sin sus hijos y luego el cuidado de sus hijos por otros familiares, eh, más, eh, sus, sus, sus padres y demás. Entonces, uno, siento que, siento que es muy común, eh, explorar un poco ese tema que también ha sido abarcado por, por otros, ¿verdad? En, pues, no es solo algo que, que pasa en, en Centroamérica, también en México, el Caribe y, y en todo el mundo, ¿verdad? Pero, en particular, la experiencia de las mujeres en Centroamérica. Luego, otro, otra razón, siendo que ha habido como un crecimiento, un, un, como, un crecimiento mayor en la literatura que se ha escrito sobre estas madres transnacionales, eh, eh, pues, eh, pues, por parte de, eh, académicas como Cecilia Mengíbar, Leisi Abrego y otras que realmente han, han documentado esta experiencia, pues, también me, me llamó mucho la atención. Y algo que sentí que faltaba era, era conocer no solo la experiencia de separación, eh, pero también qué pasa después. Sabemos que muchas de, de estas familias son reunidas, ¿verdad? Y, pues, quería realmente indagar en, en la cuestión de, de, sí, cómo, cómo, cómo es, eh, reunirse con, con un niño que, que tal vez dejamos a los cinco años y ya tienen quince, ¿verdad? Toda una experiencia, toda una vida, eh, de, de tiempo que ha pasado y, y, pues, ya la dinámica también cambia y, y, sí, hay muchos retos ahí. Eso es, eso fue la segunda razón. Y luego la tercera razón creo que tiene que ver con el momento, el contexto en el dos mil diez, dos mil catorce. En el dos mil catorce, más o menos, cuando estaba viendo un poco la, la, el tema de la, de la, de la tesis, tenía, eh, pues, ya escuchábamos en los medios de comunicación, eh, y en, de parte del gobierno, un poco, mucha atención, eh, sobre la crisis en la frontera, ¿verdad? de qué está pasando con todos estos jóvenes que están saliendo de sus países, eh, a causa de la violencia y, y otros temas, pero también a causa de, de, de la, de la reunificación y deseo de reunirse de nuevo con sus familiares. Entonces, esas tres cosas fueron un poco la, eh, el motivo, ¿verdad? Por, por, por la, por el tema de la, de la tesis. Bueno, y eso, y la verdad es que esas circunstancias siguen igual porque la frontera sigue ahora llena de niños y de madres, no los niños no acompañados, ¿verdad? Los menores no acompañados, pero muchas familias que están esperando, ¿no? Eh, en la frontera, eh, y que sigue el proceso de migración. Bueno, estos últimos dos años con las caravanas y todo, ¿no? Es decir, que esta problemática de las mujeres y de las familias que migran, eh, eh, es una problemática que no para. Así es, así es. Y, pues, creo que es importante, pues, tanto desde el gobierno y las organizaciones, eh, desarrollar políticas, eh, humanas, ¿verdad? Porque realmente al final del día son niños, ¿verdad? Y tienen los mismos derechos, eh, pues, ya humanos que tienen cualquier niño del, del mundo y tenemos, hay que, eh, brindarles esos mismos servicios y tratamiento. Eh, lo que a mí me interesó también mucho en el estudio fue, pues, qué pasa después, ¿verdad? Sabemos que la, la reunificación, eh, pues, ya después de todo, pues, la violencia, la, la trayectoria del, del país, eh, en los casos que, de las mujeres que mandaron por sus hijos por tierra, eh, pues, bastante traumático, ¿verdad? Pero, pero, ¿qué pasa después cuando las familias se reúnen? En el caso de muchas mujeres, cuando tienen nueva pareja, cuando tienen hijos nacidos en este país, cuando siguen trabajando las 70, 80 horas a la semana, ¿qué hacen ahora cuando tienen a su hijo de nuevo? Pues, sabemos que no es solo un momento de, de reunificación, es todo un proceso, ¿verdad? De, de reconstruir relaciones entre, entre madre e hijo y demás. Y eso también, y los muchachos vienen aquí traumados, ¿verdad? Traumados por la separación, todos esos años sintiéndose abandonados, ¿verdad? Eh, aunque no hayan sido abandonados realmente, pero es como se sienten. Así es, así es, y en muchos casos yo creo que también hay como una segunda separación, eh, eh, los, dos, eh, los hijos que también estaban en las entrevistas me compartieron que también, eh, pues, separarse de la abuelita, ¿verdad? O de quien tal vez lo crió por muchos años, ¿verdad? Eh, también eso es como otra separación que tuvieron que, que vivir, ¿verdad? Y en algunos casos muchos, obvio, que, que quieren venir con sus padres. En otros también hubo un poquito de resistencia, ¿verdad? De, pues, ¿por qué ahora? Y no me quiero ir y, pues, ya, eh, entonces, muy, muy compleja la, la, las reacciones y diferentes las reacciones. Y luego ver un poco, pues, mi, el, el tema del, era como un poco el posicionamiento, la visión y la, desde la perspectiva de las mujeres, ¿verdad? Porque también siento que es muy, es muy bueno que actualmente vemos que hay, hay mucho también, hay como toda una, un auge de literatura y, y de investigación que está, que se está enfocando en cómo, cómo están pasando estos los niños. Pero realmente yo quería ver desde la, desde la, desde la perspectiva, experiencia de las mujeres, las madres, cómo viven este, esta, esta reunificación. Bueno, pero cómo, eh, eh, me imagino que has encontrado también dentro de las madres a nivel de salud mental, muchos casos de depresión, porque el haber, el haber dejado a sus hijos también es un trauma, eh, eh, realmente profundo. Así es, así es. Y, eh, pues, no saber, eh, cuando se, 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 se iban a reunir. Es muy interesante eso. Entonces, las veinticinco mujeres que entre, pude entrevistar llegaron en diferentes tiempos. Desde 1976 hasta el 2018. Y yo, yo marco cuatro etapas en, 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 de, de migración, ¿verdad? Sabemos que del 76 hasta el 91 tiene que ver con mujeres que, que migraron en un contexto de guerra, ¿verdad? De mucho conflicto. Eh, y la mayoría de la, de las mujeres en mi estudio que migraron en ese tiempo eran principalmente de, eran, todas eran de Guatemala y El Salvador. Luego vemos posguerra y vemos un poco, un grupo mixto, tanto los tres países que empezaron a migrar. Luego, eh, la mayoría de las mujeres migraron a partir del 2001 hasta el 2010. 11 mujeres en esa etapa. Eh, y eso tiene que ver mucho con también el contexto de posguerra, de, de violencia comunitaria y demás, ¿verdad? Y mucho, mucho escasez y, y, y problemas económicos. Y luego, obvio, en, 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 del 2010 para acá, también otro grupo de mujeres. En este caso, algo interesante fue que ya las mujeres empezaron a migrar. Sí dejaron a niños, a sus, a algunos hijos, pero también migraron con, por lo menos, a un hijo. Entonces, ya vemos también el proceso de, de cambio, porque ya mujeres están viajando con el más pequeño. Y luego, tal vez, eh, viendo, de, de, de más adelante mandar por, por los otros hijos. Pero las experiencias son bastante distintas de las que emigraron en los ochentas a los que, las que apenas emigraron. Eh, tiene que ver con el, el periodo de, de migración, de, de, perdón, de separación fue mayor. Las mujeres en los ochentas, eh, muchas lograron o el TPS o la legalización. Eh, tuvieron que esperar de, muchísimo, ¿verdad? El, 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 creo que el promedio eran de ocho a diez años de esperar por sus hijos. Eh, mucho más que las mujeres recientes, ¿verdad? Eh, entonces, también vemos esas diferencias. Eh, en, en algunos casos de las que esperaron por la legalización, pues, realmente esperaron porque, pues, sabían que eso también les iba a dar la oportunidad de, de traer a sus hijos de una forma legal. Y, y eso iba a ser, eh, pues, a largo plazo iba a tener sus ventajas, ¿verdad? Entonces, muy interesante porque realmente vemos el mismo fenómeno, pero como el contexto de, 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 tanto los ochentas como en, 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 en los diferentes, en las diferentes décadas ha cambiado. Y como eso también impacta a las mujeres. Y como dice usted, realmente tiene un impacto en su salud mental, en, de muchas formas. Pero algo que, que descubrí al final, y regresando a las organizaciones, es que por medio de las organizaciones, ¿verdad? Tanto las que brindaban servicios de derechos, ¿verdad? Tanto las que brindaban servicios de, de, de atención en, en asesoría o, o, o pláticas o grupos de apoyo, eh, realmente encontraron un espacio donde podían estar con otras mujeres como ellas, ¿verdad? Y, eh, desarrollar un liderazgo, liderazgo bastante, eh, importante que, que fue clave, creo que, en, en salir, en algunos casos de esa depresión y esa ansiedad. Entonces, eh, pues, entonces eso fue muy interesante como el papel de las organizaciones fue más, fue más allá de, de, de solo brindarles servicios. ¿Verdad? Y dime, entonces, para mí es tan interesante ver, eh, eh, las, hay como unas maneras de llegar a esa reunificación, ¿verdad? ¿Verdad? Tú, eh, aquellas donde la madre es la que inicia este proceso, ¿verdad? De una manera legal. Y, 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 y las otras, eh, ¿cuáles son? Cuéntanos, porque sé que hay diferentes pathways y, y cómo, eh, cómo, cómo se logra eso. Pues yo vi que, eh, cuatro caminos, ¿verdad? La reunificación. Uno, la, la, el camino legal, ¿verdad? Esperar los años para, eh, la, pues, la regularización de sus propios, eh, papeles, ¿verdad? O por medio del, eh, pues, sí, por la, la, la legalización que fue mucho más, pues, fue para muchas de las mujeres en los ochentas después de, de la amnistía o, o alguna, eh, sí, alguna forma de, de lograr esa, esa legalización. Eh, la segunda forma es, eh, mandar a traer a los hijos, ¿verdad? Que sabemos que muchas mujeres, y, pues, sí, tenemos a los, a los niños no acompañados en, en la frontera. Y eso fue a causa de no tener muchas opciones, ¿verdad? Y sabemos que, eh, sí, pues, hay pocas opciones para regularizarse, eh, en especial para las personas indocumentadas, no tener esa opción. Entonces, en el caso, en esos casos, fue por algún peligro, alguna, alguna cuestión de violencia que, que las madres se dieron cuenta de que el hijo estaba siendo amenazado, ¿verdad? Alguien, eh, falleció, alguien, pues, fue víctima de algún, eh, ataque violento, entonces, mandar a traer a los hijos por eso. Y, y luego también ubiqué, que, eh, eh, los caminos, la mayoría fueron, sí, ah, planeados desde, desde las madres, pero en algunos casos, eh, las madres, las madres me compartieron que también no sabían y, que recibieron esa llamada de la frontera, o que estaban, que sus hijos estaban detenidos. Entonces, ese camino ya es como, eh, child initiated, ¿verdad? Iniciado desde el, desde el hijo, eh, en, en esos casos, los hijos un poquito mayores, ¿verdad? Ya adolescentes que también tomaron por su cuenta venir, ¿verdad? Y muchos también compartieron que, eh, a, a, eso fue a raíz de algún ataque o alguna amenaza, eh, de violencia, ¿verdad? De, 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 de una pandilla o algo así. Eh, y la cuarta, el cuarto camino que, que ubiqué tiene que ver con, ah, la, la migración de sus hijos en diferentes etapas. Lo que, lo que yo ubico como scattered migration, ¿verdad? Que tiene que ver con mandar por un hijo y luego otro hijo y luego otro hijo. Entonces, en diferentes momentos mandar por, eh, los hijos en, en diferentes tiempos dependiendo de los recursos que tenían y, y demás. Bueno, porque es muy caro mandar a traer a los hijos. Es decir, estamos hablando de miles de dólares que tienen esas madres que enviar para que los familiares traigan a esos niños o que los coyotes traigan a esos niños. Eh, eh, ¿te compartieron qué cantidades de dinero estamos hablando? Pues, pues, no pregunté sobre la cantidad de dinero, pero sí que tenían que, que, pues, no siempre era, pues, sí, tenían que juntar y ahorrar el dinero, ¿verdad? Y hasta ese momento podían mandar por sus hijos. Bueno, pero también yo creo que es importante hablar de las dificultades porque aquí si tú eres una mujer indocumentada que trabaja limpiando casas, limpiando edificios, en servicios de diferente clase, eh, tu salario es un salario mínimo, bajo. Y, eh, eh, el costo de vida de Nueva York es muy alto. Entonces, eh, ¿cómo hace la gente? Viven juntos, eh, eh, se acompañan para poder hacerle frente. ¿Cómo funciona eso? Pues, pues, un poco de todo, ¿verdad? Muy interesante porque las mujeres que, que llegaron antes, las señoras que ya son un poquito más mayores, dijeron que, pues, no tenían a nadie, ¿verdad? Que venían y muchas de ellas también, eh, estaban casadas. Entonces, su pareja venía también. Entonces, tenían pocos, pocos apoyos. Pero sí, normalmente, pues, como cualquier migrante, vivir con algún familiar, en algunos casos resultaba bien, en otros no tanto, ¿verdad? También, pues, vemos que me compartieron que tanto vivieron violencia en, en su país, en El Salvador, o Guatemala, Honduras, en el camino, y también llegando en Long Island, en especial siendo indocumentadas, ¿verdad? No teniendo, no teniendo muchas opciones, eh, y en algunos casos, muchos casos también violencia de, de pareja, eh, violencia, violencia en la, en el trabajo, también siendo víctimas de acoso sexual y, y demás. Entonces, realmente, lo que realmente creo que impacta tiene que ver con el estatus migratorio de las mujeres, eh, y, y sí, eso, eso realmente las hace mucho más vulnerable a, a todo tipo de, de, violencia y desventaja, ¿verdad? Por las pocas opciones que tienen para, eh, para apoyarse y, y salir adelante, ¿verdad? Y, eh, siento que las, las mujeres más reciénes, que han venido reciénes, tienen como, hay, gracias a Dios que hay más organizaciones de apoyo, hay más consentimiento, más con, 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 eh, apoyo para las mujeres, pueden, eh, acceder un poquito más de, de servicios y apoyo para, para ellas, a comparación de las que llegaron. Al principio. Pero fíjate, eh, tú has, eh, puesto, eh, si la mano en la llaga cuando uno dice el estatus migratorio que se logra. Es decir, eso tiene un gran impacto. Eh, por ejemplo, el TPS. Eh, muchas de las salvadoreñas que entrevistaste tienen TPS. Sí, 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 no, no todas, eh, como cuatro, cuatro de las veinticinco. Y, y sí, están ahorita, pues me imagino que ahorita están con la espera de, de algún anuncio. Eh, pero realmente, pero es muy interesante con, con el TPS, eh, a diferencia, realmente es como un, un estatus en limbo, ¿verdad? Donde les brinda la, la protección, ¿verdad? De no tener, de, de no ser deportadas y el permiso de trabajo. Y eso les abre, de alguna forma u otra, les abre otras opciones de trabajo que no solo sean en el trabajo doméstico, ¿verdad? Y, y pueden, pues sí, tienen ese permiso de trabajo, mejores salarios, mejores condiciones de trabajo también. Eh, y eso creo que fue algo, algo muy bueno, ¿verdad? Y ojalá que, que pueda continuar y, pues, más adelante que, que, que también haya un camino a la, a, a la regularización, ¿verdad? A la residencia, ¿sí? Sí, pero realmente el, el, el estatus migratorio es, es algo que, que tiene muchas implicaciones y que define la calidad de vida que va a tener una persona en este país y en particular para las madres. Bueno, y también, eh, en diferentes momentos ha habido también movimientos anti-migrantes allí en Long Island, ¿verdad? Eh, ¿cómo ha afectado? Porque, eh, sí, eh, nosotros hemos visto que han habido, eh, eh, esfuerzos para, para discriminar, eh, a las comunidades migrantes. Claro, sí, 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 en, en particular, eh, yo creo que más visible contra los hombres, ¿verdad? Los que están, eh, pues, buscando trabajo y, pero también contra las mujeres. Y yo creo que aquí, aunque, tal vez fue como mucho más, eh, fuerte y directo, finales de, de, de los noventas, de los noventas. También recientemente, eh, pues, vemos un sentimiento anti-migrante bastante fuerte en, en el discurso desde, no solo en, en las comunidades, en las vecindades, pero desde los que están en, en posiciones de poder, ¿verdad? Eh, sabemos que el, eh, el ejecutivo del condado de Suffolk en, en, en Liby en los años, en, en los años principios de los dos mil también tenía un discurso bastante anti-migrante y de, de una forma u otra, eso también, eh, tiene un impacto en la, en la población, eh, causando mucho miedo, eh, eh, en cuanto a, y no solo ir al, al trabajo, o si, y llevar a los niños a la escuela, y, y demás, ¿verdad? Pero, eh, y eso, eso vemos que existe no solo, eh, a nivel interpersonal, pero también desde las instituciones, en las escuelas, ¿verdad? También mucha, eh, mucho, eh, mucho contra, eso también ha pasado contra los jóvenes, ¿verdad? En especial donde hay jóvenes, eh, latinos, jóvenes centroamericanos, que también, eh, hay como, la criminalización de estos jóvenes que, que en vez de brindarles más servicios y apoyo para la integración, para su integración, eh, empiezan a criminalizarlos y, y, y a, 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 a etiquetarlos como posibles pandilleros. Bueno, y eso causa también problemas a la familia, al núcleo familiar, a la reunificación, porque si un joven que no se siente parte de la familia, que no se siente parte de la comunidad, que está siendo rechazado en las escuelas, rechazado por el sistema, y viene desde un momento hasta cierto punto empujado de sus países, ¿no? Entonces, eh, eh, eso lo pone en una situación muy vulnerable a ese joven. Así es, así es. Y, pues, obvio que, pues, ya, eh, las opciones de, pues, busca otros, otros espacios, ¿verdad? Y, y, y lo que veía también fue, en, en el caso de los, de las madres que sus hijos llegaron ya como adolescentes o jóvenes, pues, esa tensión, pues, siempre estaba ahí, ¿verdad? Siempre estaba ahí de, de, de que las madres, obvio que querían que fueran a la escuela, pero luego si hay rechazo en la escuela o si no se sienten cómodos en la escuela, eh, pues, ya va a haber mucha tensión en la familia, con la madre. Y, 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 pues, eso es, causa como más conflictos intrafamiliares. Luego, si hay nueva, si la madre tiene nueva pareja, también, eh, con el, eh, con el padre, el, 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 los otros hermanos, padrastro. Y con, y con los otros hermanos, también, un poco de resentimiento contra ellos que tal vez, que tal vez nacieron acá y que tal vez sienten que hay como alguna preferencia con, con el otro hermano. Entonces, unas dinámicas familiares bastante complejas, ¿verdad? Y que veo, que, que vi que, pues, existían en la familia, pero también, eh, las familias no están aisladas, ¿verdad? Las condiciones comunitarias, eh, y, 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 y más amplias, ¿verdad? Del contexto también influyen de una forma u otra. No, pero también, es decir, yo creo que la migración en sí es estar viviendo en dos lugares al mismo tiempo. Estas madres, eh, no solamente trabajando y tratando de mantener en contacto con sus hijos, ¿verdad? Mandando dinero, como una manera de, de, de apoyarlos, pero al mismo tiempo no tienen suficiente para apoyar sus vidas aquí, ni apoyar sus vidas allá. Es decir, ahí hay una, hay un conflicto nato de la, de la personalidad, ¿no? Así es. Y las madres impresionantes, porque siempre, hasta después, también después de la reunificación, buscando cómo, pues, cómo, cómo apoyar a sus hijos, que, cómo les podían ayudar. Y aún con esa atención, aún cuando los hijos las, las rechazaban, les decían cosas, eh, bastante fuertes que uno dice, wow, que, pero realmente tiene que ver con, con eso del dolor que, que han sentido por la separación. A sus madres, ¿verdad? Eh, pero las madres siempre, eh, pues, muy resilientes, ¿verdad? Que, que, que han, los ha, los han apoyado, los siguen apoyando aún en la, la reunificación. Bueno, quería decirte que hay bastante gente ahorita en línea que te quiere saludar, ¿verdad? Y que están muy orgullosos de ti, entonces quería nada más decirte que, eh, Héctor, eh, Quevedo, Emilia Bermúdez, dice que tienen problemas como oír, porque hay un mal tiempo. ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, eh, Víctor Press, eh, Ana Otilia Amaya Castro, felicidades. Ahí hay una, creo yo que por ahí viene la familia, Rosa Martona, Patricio Gizábal, y siete otras personas más están ahí juntas viéndote. Sí, eh, eh, Tere Sandoval, Alfonso Crespo Alvarado, ya, qué linda la prima, dice, felicidades y qué orgullosos de la doctora. Buen trabajo, saludos desde Chinameca, El Salvador. Desde el pueblo de tu madre, ¿no? Así es, sí, ahí está. Tengo, eh, muchos saludos para Chinameca, mi tía Morena, a mi prima, a sus hijas. Eh, sí, conocí Chinameca, fui hace, como, cuando mi hija tenía un año, entonces, casi, hace diez años. Y ha sido un calor tremendo, pero muy lindo, viajamos desde San Salvador y muy lindo. Qué bien, Tere Sandoval, todos se dicen felicidades, un, un gran orgullo, Ana Otilia Amaya Castro, está viéndonos Rosa Mariona, Tere Sandoval, Aida Marroquín, también, Patricia Gizábal, Ana Otilia Amaya, eh, está también Jaime Castro, eh, y, eh, Ana Rivera Amaya. Dice de nuevo que se oye bastante cortado, dice, pero que es un orgullo que mi prima Sandra Castro para El Salvador, así es, es un orgullo para todos nosotros, los salvadoreños. Ana Rivera Amaya, Ana Rivera Amaya, dice, eh, casi son como unos diez mil dólares cada llevada de un niño a Estados Unidos. Así es, así es. Entonces, entonces, imagínense lo que significa ahorrar diez mil dólares. Claro. Tú estás ganando tan poco que no tienes ni cómo pagar el alquiler de tu casa, ¿no? Entonces, es un esfuerzo sobrehumano. Sí, sí. Bueno, sí, sí. Buenas noches, eh, Marina, eh, Ismael Manzano, Federico Calavera, también está viéndonos, él trabajó también muchos años, Federico Calavera en, eh, eh, como consejero, entonces, estoy segura que él vio todos esos problemas, ¿verdad? Nora Corrado, Jaime Castro. Ah, verdad. Ramón Jiménez, también muchos saludos, estimada doctora Castro. Quiero decirles que en el Facebook hay allí un artículo de Ramón Jiménez. Gracias. Sobre la doctora Isela Morales y Sandy Castro, verdad? Así que esos para comenzar, estos son los comentarios que tenemos. Muchas gracias. Quería, de esta tesis, qué recomendaciones tienes tú para las madres que están contemplando traer a sus hijos? Pues, recomendaciones, pues desde las experiencias de las mujeres, obvio que yo creo que la meta siempre es estar con sus hijos, verdad? Pues yo diría que buscaran apoyo de las organizaciones aquí que les puedan ayudar tanto con cuestiones de servicios, aunque tengan documentos o no para los si tienen hijos acá y también apoyo para ellas, verdad? En espacios de capacitación, de conocimiento, de aprender inglés y otras cuestiones que son importantes para su propio desarrollo y para estar acá y tener más oportunidades. Y creo que la decisión es una decisión bastante personal y tiene que ver no solo con si quiere traer al hijo, también tiene que ver con las condiciones tanto de ellas aquí en este país, como están viviendo. Y luego, obvio que también lo que están viviendo en su país de origen, verdad? Y a veces muchas mujeres sienten que no tienen otra opción que mandar por los hijos. Es una pena que no tengan más opciones legales, verdad? Sabemos que lo que hizo Biden cuando entró, lo primero que hizo Biden fue reinstalar el programa de CAMP, verdad? Para darle a los residentes la oportunidad de traer a sus hijos de forma legal. Pero obvio que eso no es una opción para los que tienen TPS, los que tienen, los que tienen, los que no tienen documentos, verdad? Entonces es mucho más, mucho más difícil. Pues yo diría también que, que buscaran los consejos de algún asesor legal, verdad? Para ver qué opciones tienen, verdad? Tal vez hay alguna opción y pueden, después de la asesoría legal, ver alguna opción legal para traer a los hijos de forma legal, para evitar todos los problemas y, y todo la, todos los daños y todos los, todos los peligros, verdad? Que pueden enfrentar en el camino. No, y claro, y dime tú, yo creo que es como un trauma. Las madres traen el trauma de haber pasado en la bestia a través de, en vez de, va caminando hasta acá. Eso por un lado de la violencia en la que se enfrentaron, el, 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 la miedo, la, 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 el acoso, eh, una serie de traumas serios. Así es. Entonces, imagínese conocer esa vida, ese, esa trayectoria y tener que decidir mandar a su hijo en ese, ese mismo proceso y vivir, vivir eso. Pero yo creo que, me imagino que el, que el, que la violencia es mucho más, si uno manda a traer a su hijo, tiene que, la violencia que viven en su país es mucho más fuerte de lo que esperan en el, de lo que esperan en el camino, verdad? Entonces, eh, son decisiones que, que, que muchas veces las madres dicen que es mejor, verdad, vivir eso que tener que aguantar todo lo que están viviendo en, eh, allá en su país, en su casa. Eh, me alegra mucho que entrevistaste a los jóvenes inmigrantes también, a los que se... Algunos, algunos hijos, sí, algunos hijos en algunos casos. Ah, y sí, sí, también compartieron que, que, pues sí, que esperaban venir a, a ver a sus madres. Algunos también compartieron que, pues, les dolió mucho dejar a, a su segunda mamá, verdad, a la abuelita que, que nos han creado desde pequeños, eh, y tener, vivir esa segunda separación. Ah, pero más que nada que, que tenían esa esperanza de reunirse con sus padres, y con su madre. Y dime, ¿tú crees que ahora, eh, hay alguna posibilidad de, de influenciar, eh, la política pública para que, eh, cambien las condiciones, eh, para la gente del Triángulo Norte, en términos de, de posibilidades, eh, migratorias legales? Pues, vamos a ver, vamos a ver, ojalá que, que esta administración y con la reconciliación, pues, realmente haya una posibilidad de la, legalizar a los 11 millones de personas que están acá, de, de darle una opción de, de un proceso de la regularización a los que tienen un TPS, ¿verdad? Un, de un camino a, a la residencia, eh, para que puedan seguir, pues, viviendo acá, trabajando acá, contribuyendo acá, y tener, eh, pues, la posibilidad de estar, eh, pues, reunirnos, reunirse de nuevo con sus familiares y con sus hijos. Es, 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 sabemos que es una, algo que, pues, se ha luchado por, por muchos años, ¿verdad? Y, pues, ojalá que esta administración y el Congreso, eh, lo haga una realidad, pero, pues, sí, es, es difícil, es difícil porque realmente hay, eh, como un sentimiento también contra migrante, eh, que no sé si, eh, se va, que, que se va a cambiar así nomás, ¿verdad? Pero, pero, pero ojalá que la política pública, eh, se, se pueda desarrollar de una forma que realmente reconozca las contribuciones de, de los millones de migrantes que están acá, que, que realmente quieren un camino a la, a la residencia. Y, en particular, poder, eh, reunirse de nuevo con, con familiares y con sus hijos. Una de las cosas interesantes es como, eh, 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 ahora con la pandemia, muchas de estas mujeres que han estado cuidando niños, que han estado cuidando ancianos, se han vuelto realmente, eh, lo que yo llamo trabajadores esenciales. ¿Has visto tú un cambio al respecto? Eh, no, bueno, siguen trabajando en lo mismo y, pues, eh, sabemos que hasta durante, muchos, muchos perdieron el trabajo durante la pandemia y eso fue algo bastante crítico para muchas personas, ¿verdad? Porque a diferencia de todos los demás que tenemos la, la documentación que, que, que pudimos recibir esos apoyos, ellos no, no tuvieron la oportunidad de recibir esos apoyos y todavía tenían que pagar la renta y pagar muchos gastos y mantener a los hijos y demás. Entonces, eh, entonces, y en, en muchos casos seguían trabajando, ¿verdad? Los, los demás dependíamos de, de ellos a diario en, en los supermercados y de, y todos los demás trabajos que, que han hecho, que hacen, eh, seguimos dependiendo de ellos. Y, pues, creo que el discurso es de, pues, realmente agradecer a los trabajadores esenciales, pero tenemos que hacer mucho más, más que solo darles las gracias, un aplauso por aquí. Tenemos que darle seguimiento y apoyo con, eh, algunos servicios y con, con recursos realmente para, porque nosotros dependemos de ellos, ¿verdad? Y eso, eso fue el caso del estado de Nueva York con, eh, la, con, con el apoyo que se, pues, se logró, ¿verdad? Después de, de mucha lucha de, de varias organizaciones, eh, pro migrantes que lucharon por el fondo para los trabajadores excluidos y lograron dos billones de dólares. Para, para, para que los, eh, trabajadores excluidos pudieran acceder a algún apoyo, eh, para, para, sí, para sí mismo. Qué bien, eh, me, me alegra de que, eh, hayan ejemplos de cómo las comunidades se unifican y trabajan juntos para un cambio de política pública que hace una diferencia, pues. Ajá. Para esas madres, ¿verdad? Para esas familias. Eh, aquí, eh, Federico Talavera nos dice, felicidades por todo su trabajo, doctora. Es un trabajo muy difícil, pero es de un valor inmenso en la vida de nuestras comunidades. Eh, 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 y además, eh, que, eh, dice, como consejero, pude trabajar un poco con los programas de reencuentro en Fairfax, Virginia. Ah. Adelante, doctora, y a divulgar su trabajo para contribuir en otras ciudades que trabajan con nuestros inmigrantes. Ajá. Boris Ramírez está viéndonos, Ana Utilia Maya Castro. Eh, 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 Edwin Aparicio, gracias por traer este tema al aire. Es muy importante. Yo pasé por la misma situación o experiencia con mi madre. Ajá. Así que, eh, 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 Edwin es un gran bailarín, eh, de flamenco, eh, reconocido, mundialmente, eh, y tiene una obra que se llama Salvador, él es de San Miguel, y, eh, en el cual todavía, a pesar de que pasan los años, expresa ese dolor de, de esa separación y de, de, de vivir esos años sin su madre, ¿verdad? Eh, así que, eh, aquí, eh, Dori Ramírez dice, qué bien, Sandy, me causa mucha alegría conocer algunas de tus metas en este género, emigrantes. Eh, Dios continúe usando tus conocimientos y disponibilidad, tus anhelos se están haciendo realidad, ¿verdad? Así que, qué bien. Y hablando de anhelos y de realidades, ¿qué tienes tú pensado en términos de, de tu investigación y de tu trabajo en el futuro? Pues ahorita estoy escribiendo un par de artículos para poder publicar, perdón, publicar, eh, los resultados del, del, del estudio, eh, enfocándome mucho en el, de nuevo, el aporte y realmente lo, el aporte de las organizaciones en apoyar a las mujeres, eh, en, como, en, en, en superar esas traumas, ¿verdad? Entonces estoy escribiendo eso y eso se publicará muy pronto y luego, pues realmente quisiera dar a conocer un poco las experiencias de las mujeres, ¿verdad? Que esto es muy común, eh, y que ojalá que haya más atención a las mujeres en cuanto a servicios, pero también en apoyo a su salud mental, tanto personal, eh, en, en, en esos espacios, yo creo que lo que ha sido muy, muy bueno han sido, eh, lo que comentaron antes, los espacios de reencuentro familiar, eh, los grupos de apoyo, de terapia y demás, y ojalá que, que, que haya más servicios para eso, eh, sabemos que el, que el, que el gobierno apoya con muchos servicios, algunos servicios muy puntuales después del reencuentro familiar, eh, de, de ubicar al, al joven, no acompañado con sus familiares, eh, por unos meses, pero creo que estos, estos programas, tanto en las escuelas, como con las organizaciones y en las comunidades, eh, es clave, son claves para realmente apoyar a las familias. Y, 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 y sí, eh, eh, dar a conocer este fenómeno porque realmente es algo muy común, eh, y no algo, pues, eh, invisibilizarlo lo más posible para, 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 para que pueda tener más atención y luego más servicios de apoyo. Y, 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 entonces, eh, tú, en tu, en tu trabajo, eh, como, como, como académica, que estás pensando, eh, qué tipo de clases, eh, vas a dar este año, o, ¿cómo está ese proceso? Pues, yo, eh, por muchos años estuve en el departamento de sociología y, y estaba dando clases de, de sociología y de, de género y de violencia, sociología de la violencia, eh, una, una clase también de inmigrantes en Nova York, Actualmente soy la vicedecana, entonces tengo un rol un poquito más administrativo, pero estoy supervisando y viendo el desarrollo de nuevos programas. Y más que nada, mi papel ahorita es, también soy la asesora del grupo de estudiantes latinos en Adelphi, aquí en Garden City, en Nueva York. Y realmente pues apoyar y ayudar, brindar mi apoyo a ellos, para que tengan mayor visibilidad, mayor apoyo en cuanto a su desarrollo académico, también lo que sigue después de la universidad, tener como caminos a diferentes carreras, apoyarles en esa orientación y ser como, sí, ser un mentor, una mentora para ellos. Y pues muchos estudiantes, obvio que, pues como yo, ¿verdad? Primera generación, ¿verdad? Nos falta esa orientación. Entonces, tener ese apoyo en las instituciones, yo creo que es importante, ¿verdad? Y necesario. Entonces, ser, pues sí, un aliado más en esta institución de educación superior y realmente ayudar a los muchachos latinos, todos, ¿verdad? Pero en general los latinos. Y en particular en mi programa, nosotros nos enfocamos en los, muchos estudiantes que han, se están regresando a terminar la licenciatura, el bachelor, ¿verdad? Tal vez que terminaron por un tiempo. Y también asegurar que puedan continuar y terminar su, 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 su grado, ¿verdad? Porque sabemos que muchos se endeudan, ¿verdad? Tienen una deuda tremenda solo para sacar la licenciatura. Y luego no tienen la, el, 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 el diploma, el grado, ¿verdad? Entonces, apoyar a las personas al regresar, terminar sus estudios. Muchas personas también son adultas, tienen familias y tienen como, tienen esa meta de, de seguir y terminar sus estudios. Entonces, entonces, apoyarles lo, lo más posible con diferentes opciones. Qué bien, porque la verdad es que estás creando nuevos líderes, nuevos profesionales. Esa, ese empujón, ese empujón es muy necesario. Y también, como dices tú, muchos no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad. Sus padres no fueron a la universidad. Entonces, no tienen quien les ayude a manejar ese camino, a visualizarse como profesionales, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, realmente, pues sí, estar ahí, pues ya como desde mi, desde mi posición, apoyar a los estudiantes lo más posible, lo más posible en terminar y empezar y terminar su, su carrera. Y, sí, y ver qué opciones tenemos para tener una universidad de, de, de apoyo a, a todos, ¿verdad? En especial a todas estas poblaciones que, sí, que necesitan el apoyo en el sistema educativo mayor. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería darte las gracias, sobre todo, por ser esa mentora, por traer ese tema a la luz, por darle visibilidad y apoyo a esas organizaciones que apoyan a la comunidad y tantas otras cosas porque, porque eres una líder en esta comunidad y es tan importante tener líderes salvadoreñas, jóvenes, latinas, que estén ahí para que otras puedan visualizarse y pensarte que ellas también pueden llegar. a, 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 a tener los logros que tú has tenido. Gracias, sí. No, pues, y realmente yo creo que es importante que, que más, pues, latinos, salvadoreños, centroamericanos se vayan desarrollando. Pues, muchas veces los, nuestros procesos los van escribiendo otros, ¿verdad? Desde, pues, desde la vista ajena, ¿verdad? En los, pues, los medios de comunicación, las instituciones, las instituciones académicas, ¿verdad? Y ya yo creo que es hora que tengamos un aporte mayor, ¿verdad? A contar nuestras propias historias desde nuestras perspectivas y desde nuestras vivencias. Entonces, ojalá que ya la, la, haya una nueva generación que pueda continuar con esto. Y, pues, gracias, Janet, por este espacio. Realmente la quiero felicitar a usted por todo lo que, lo que está haciendo en, en crear este espacio de, de abrir, de abrirle la oportunidad a varios autores y personas de la, de, de diferentes ámbitos y sectores. Tener este espacio de compartir lo poco o mucho que estamos haciendo. Es un aporte para, para la comunidad y para, para todos. Y que, que, bueno, que, que tiene este alcance que, que ahora tiene. Bueno, para mí, más que todo, espero ese libro, porque también en El Salvador se necesita conocer esto, porque yo creo que no hay un entendimiento de la lucha de las hermanas lejanas. Y de los sufrimientos y de su, de su, de su, de su lucha para, para poder, eh, 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 apoyar a sus hijos, ¿verdad? De te lejos y luego de abrazarlos y de, y de tenerlos cerca una vez han llegado, ¿verdad? Entonces, eh, espero que logres también escribir esos artículos y que los logremos publicar en periódicos y en revistas en El Salvador. Y te agradecemos muchísimo todo tu trabajo. Y como dices tú, hay que contar nuestras historias nosotros. Así es. Nosotros y yo admiro mucho que lo estés haciendo. Y, eh, ¿algo otra, otra cosa para nuestra audiencia? Antes de cerrar. ¿No? Muchos saludos a todos. Gracias por tomar el tiempo de, de estar acá y escuchar. Y les recomiendo todos los videos, todas las entrevistas, eh, que hace Janet de parte de Casa de la Cultura de El Salvador. Son sumamente interesantes y realmente un aporte tremendo. Y pues, que no lo vamos a ver en otros medios, ¿verdad? Los medios, eh, pues ya más formales o oficiales, ¿verdad? Eh, pues realmente esto es, este es un espacio, realmente un tesoro. Gracias. Bueno, para nosotros estamos celebrando el bicentenario y estamos celebrando el centenario de Prudencia Ayala con una mujer que ha seguido sus pasos y que sigue sus pasos abriendo brecha para las mujeres y para nuestras familias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandra, te agradecemos mucho. Gracias a toda nuestra audiencia por estar con nosotros. Y bueno, a seguir diciendo, somos salvadoreños, aquí estamos, no nos vamos, somos contribuyentes y eh todo aquel que tenga eh su residencia, su ciudadanía, estamos aquí también para apoyar y dar la mano a aquel que viene, ¿verdad? Así es. Así es. Así es. Muchísimas. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches y sigamos celebrando con orgullo. Buenas noches. Que pasen buenas noches. Gracias. Gracias.